¿Qué onda bandita? Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy traigo con ustedes este monitor que acabo de comprar con Aliexpress. Es un monitor portátil súper delgado y la verdad es que su precio fue bastante barato. Y a pesar de que este producto es de Aliexpress, me lo enviaron directamente de México, por lo cual me llegó solamente en 4 días. Este monitor es de una marca llamada Arzopa. Podemos ver que es un monitor de 16.1 pulgadas. Y ya de ahí en más la caja pues no nos dice mucha información. Por los costados pues no tenemos nada más que la marca y la página web. Entonces vamos a abrirlo a ver que viene en la caja. Y listo, ya le quitamos el plástico. Vamos a ver que viene dentro de la caja. Esperemos que todo venga bien. Este paquete llegó a través de la paquetería de estafeta y pues esta paquetería normalmente es bastante rápida. Y al parecer el monitor pues si viene bien protegido. La tapa de la caja trae esta esponja que va a proteger nuestro monitor. Y ahora sí, ya tenemos aquí directamente nuestro monitor. La verdad sí está bastante grande. Como les comento son 16.1 pulgadas. Son dos palmas de la mano. La verdad está más grande que la pantalla de mi laptop. Así que vamos a sacarlo. Y por acá nos incluye unos cables, pero estos ahorita los checamos. Vamos a ver la pantalla que es lo que nos interesa. Me recuerda mucho a una tablet gigante. La verdad es que está bastante grande y aparte delgadita. Y aquí ya tenemos nuestra pantalla. Este monitor es un monitor IPS. Como les comentaba de 16.1 pulgadas y es Full HD. Mi primera impresión es que si se siente como un producto de calidad. No se ve como algo chafa. En la parte izquierda superior de nuestra pantalla vamos a encontrar unos botones. Este botón es un botón de encendido y de regreso. También tenemos estos dos botones que nos van a servir para ajustar volúmenes y también el brillo. Y este botón que nos va a servir para ingresar al menú. Más abajo vamos a encontrar un puerto HDMI mini y dos puertos USB tipo C. Y en la parte inferior vamos a encontrar estas gomitas que van a servir de antiderrapantes. Por este otro costado vamos a encontrar estos orificios que me imagino que son unas pequeñas bocinas. Que también vienen incluidas del otro lado. Revisando la parte trasera encontramos esta patita con la cual vamos a poder levantar nuestro monitor. Y listo, así queda parado nuestro monitor. La verdad es que está bastante estable. Solamente que le metieras un golpe duro yo creo que es que se podría caer. Pero la verdad es que la patita también está bastante firme. Esta patita al parecer es de metal. Así que se siente bien construida. No me da la sensación de que se pueda llegar a romper. Y por acá ya tenemos solamente algunas etiquetas de información energética. Cosa que la verdad no nos importa mucho. Ahora, este monitor lo podemos ocupar de esta manera horizontal. O también lo podemos ocupar de manera vertical. Simplemente hay que extender un poco más la patita. Y ya nos va a dar la forma para poderlo parar. Pero la verdad ahí sí lo siento un poquito más inestable. Pero la verdad ahí sí me da un poquito más de desconfianza. Sí se siente la verdad bastante estable. No creo que con el movimiento de la mesa o algo así se pueda caer para nada. Pero ya igualmente si llegas a tener un accidente y lo llegas a golpear. Pues ahí sí creo que se pueda caer. Pero en mi caso la verdad es que yo planeo ocuparlo de manera horizontal. Así que le voy a bajar las patitas y lo vamos a ocupar así. Bueno bandita, hablando acerca de las características técnicas de este monitor. Este monitor cuenta con una profundidad de color de 8 bits. Sé que hay monitores de hasta 10 bits. Pero en este caso por el precio que nos costó pues solamente logramos conseguirlo en 8 bits. También cuenta con HDR por lo cual nos va a dar un alto rango dinámico. Otra cosa muy importante de esta pantalla es que es una pantalla de 60 Hz. Por lo cual la imagen se va a ver súper fluida. Y los ángulos de visión que tiene esta pantalla son de hasta 178 grados. Por lo cual si no estamos viendo la pantalla directamente de frente. Pues la verdad es que no va a ver tanto detalle. Vamos a poder distinguir claramente las imágenes. Cuenta con altavoces integrados que son los que les comento aquí. Aún no los pruebo pero la verdad es que no creo que vayan a tener un sonido muy fuerte. Como les comentaba el tipo de pantalla es una pantalla IPS. Y cuenta con una resolución de 1920 x 1080 así que es un Full HD. Y la marca es Arzopa. La verdad es que esta marca no la había probado ni tampoco la había escuchado. Pero hasta ahora lo que pienso de este producto es que se siente bastante bien. Pero bueno bandita ahora vamos a realizar unas pruebas para ver qué tal funciona. Pero antes de ello recuerda apoyar este canal dándole like a este video y suscribiéndote. Así me puedes apoyar a que mi canal siga creciendo y pueda traer más y mejores artículos. Y el suscribirte pues es completamente gratis para ti. Así que vamos con las pruebas. Bueno bandita ya se me estaba olvidando mostrarles qué es lo que viene en la caja. Y por aquí lo que nos incluye es un instructivo que nos dice las formas en las cuales podemos alimentar o conectar nuestra pantalla. Y qué es lo que nos incluye. Garantías de la marca. Y ya por aquí la caja cuenta con tres cables. Vamos a abrir primero. El primero es un cable HDMI a mini HDMI. Esto es por si queremos conectar nuestra computadora directo al monitor. Pero si lo hacemos de esa manera vamos a ocupar el segundo cable. El cual es un cable USB de tipo A a tipo C. El cual nos va a servir para llevar alimentación a nuestra pantalla. Y por último tenemos un cable de USB-C a USB-C. Y con este cable vamos a poder dar alimentación a nuestra pantalla. Y también vamos a poder llevar la imagen. Así que con este cable vamos a poder sustituir estos dos. Y claro el uso de estos cables es para aquellas personas que no cuentan con una computadora con salida USB tipo C. Por lo cual tendrán que ocupar sus salidas de video de HDMI. Pero si tu computadora cuenta con salidas USB tipo C. Pues con este cable ya no vas a necesitar nada más. Y hablando acerca de la construcción de estos cables. La verdad es que se sienten bastante gruesos y de muy buena calidad. La verdad es que hasta ahora esta marca me está sorprendiendo bastante. Ya que la calidad de sus productos hasta ahora va bastante bien. Bueno bandito ya tengo aquí el laptop. Y aquí tengo ya nuestro monitor. Vamos a ver que tal funciona. Esta es la primera vez que lo voy a encender. Así que se supone que conectándolo pues nos va a dar señal. Que aquí va a entrar la alimentación. Listo, ahí ya conectó. Ahí prendió automáticamente. Se ve de buena calidad de imagen. Y pues bueno bandita ya jaló la pantalla. Eso si tuve que conectarla a través del HDMI mini. No quiso jalar a través directamente del cable USB tipo C. Y yo ya he conectado esta computadora con salida de video. A través del puerto USB tipo C. Este puerto USB tipo C no solamente es de carga. También lee datos. Y también he sacado video a través de este puerto USB tipo C. Pero también tal vez a lo mejor es detalle de esta computadora. Ya que tampoco es una computadora con gran potencia. Y por aquí nos está aventando información. Acerca de que nuestra pantalla puede sacar el audio. Pero en este caso no queremos que el audio salga por ahí. Vamos a dejarlo directamente en los altavoces de la computadora. Y bueno bandita ahora si el tiempo ha llegado de quitar esta etiqueta. Y poder ver toda la pantalla en su esplendor. Oigan y déjenme decirles que la verdad es que si me sorprende muchísimo la calidad de esta pantalla. La verdad es que se ve bastante chula eh. Oigan la verdad es que la calidad de la pantalla se ve bastante bien. En lo personal me gustó muchísimo. De hecho me llega a gustar un poco más que la pantalla original de la laptop. Si se ve bastante bien. Los colores son bastante vívidos. Y la verdad es que eso me gusta mucho. Oigan y hablando acerca de los ángulos de visión. La verdad es que son bastante buenos. Decía que hasta ciento setenta y tantos grados. Y como pueden ver ahí a pesar de que lo estamos viendo casi de lado. Pues si se sigue viendo la imagen. No es de esas pantallas en las cuales ya si ves un poquito de lado. Pues ya no se ve la imagen porque se ve toda la iluminación. La verdad es que hasta este momento estoy fascinado con esta pantalla. Lo único que me gustaría para darle un diez hasta este momento. Sería que me hubiera funcionado el cable USB tipo C. Y con esto solamente tener un solo cable. Oigan vamos a darle una pequeña checada a las opciones que podemos realizar con los botones de aquí. Con el botón de arriba pues vamos a poder cambiar la entrada. Por aquí podemos cambiar a HDMI. A el USB tipo C, tipo C1, tipo C2. Pero nosotros en este caso estamos en la entrada HDMI. A darle enter. Y si le damos a los botones de arriba y abajo vamos a poder ajustar el brillo. Vamos a bajar el brillo a ver que tal actúa. Y pues ahí tenemos un brillo muy bajito. Pero la verdad es que la imagen se sigue viendo bastante bien. Vamos a subirle el brillo nuevamente. En mi caso yo creo que la voy a ocupar al cien por ciento. Vamos a entrar al menú. Aquí en el menú vamos a poder configurar el brillo, el contraste. Aquí en el menú vamos a tener varias opciones para configurar. También podemos configurar los colores. Tenemos por aquí estas opciones. Vamos a ver si podemos ponerlo en español. Vamos a ver si tiene la opción de español. Al parecer sí. Y ahí está. En español ya lo tenemos. Aquí abajo tenemos el modo HDR. Vamos a activarlo a ver que tal funciona. Y lo cambiamos. Y como que cambia las tonalidades. El HDR automático. Y vamos a salirnos. Y abajo tiene la opción que se llama señal. Vamos en HDMI USB tipo 0 USB tipo 1. Y como podemos ver la señal que nos está marcando ahorita es un Full HD a 60 Hz. Vamos a ver cómo se ven algunos videos en esta pantalla para que ustedes puedan sacar su propia opinión. Y bueno, algo que estoy notando es que la pantalla viene con colores un poco más cálidos. Así viene de fábrica. Porque si comparamos directamente con esta pantalla que viene en la laptop. Pues esta imagen se ve un poco más fría. Así que es cuestión de gustos. Pero pues para eso tenemos las configuraciones. Donde vamos a poder modificar las tonalidades de nuestro monitor. En mi caso yo creo que lo voy a poner un poco más frío. A ver si me gusta un poco más. Estaba revisando los colores. Y pues cuando lo quise poner un poco frío. Si noté que bajó mucho el brillo. Y es porque bajaron los niveles de los colores. Antes estaban todos en los 50. Pero por ejemplo ahí lo subí más. Pero lo que pasa es que los blancos ya se llegan a quemar un poco. Así que yo creo que lo voy a dejar en 50 todo. Y pues se va a ver un poquito más cálido. Pero creo que es una mejor imagen. Y bueno, una de las cosas principales por las cuales también estaba queriendo mucho este monitor. Era para poder editar más fácilmente. En mi caso yo ocupo Premiere. Y pues ya con esta segunda pantalla me va a ser más fácil poder tener la ventana de los archivos. Poder tener a lo mejor los controles de volúmenes. Poder tener una visualización más grande del proyecto que voy a estar trabajando. Y la verdad es que eso ayuda muchísimo. Y bueno bandita, otro uso que le vamos a poder dar a nuestro monitor. Es poderlo ocupar como un monitor para nuestros videojuegos. Este monitor te puede servir para cualquier consola. Ya que lo que hace es actuar como una pantalla de televisión. Simplemente conectándole una señal de video HDMI. Así que podrías conectar cosas tales como tu Xbox, tu Playstation, un DVD. O cosas así que tengan salida HDMI. Así que vamos a conectar el Nintendo Switch a ver qué tal jala. Y bueno bandita, ya puse la Nintendo Switch. Y también vamos a aprovechar a escuchar qué tal suena el audio de este monitor. Bueno, recordamos que la Nintendo Switch solamente da una calidad de imagen de 1080. Así que pues la verdad está a la par. En cuestión de la calidad del audio que nos está ofreciendo. La verdad es que no es la mejor. No se escuchan como unas bocinas muy potentes o de una excelente calidad. Pero la verdad es que cumplen su función. Y bueno bandita, esta es la mitad del audio que tienen estas bocinas. Vamos a subirle un poco, pero no mucho tiempo. Porque no quiero que se vayan a reventar. Ya que me imagino que no son de la mejor calidad. La verdad es que están bastante bien para un lugar cerrado. Para trabajar en la oficina en la cuestión del audio. Como les comento, el audio no es de la mejor calidad. Pero el hecho de que esta pantalla incluya bocinas, la verdad es que para mí es un gran plus. Con lo que sí estoy encantado de verdad son con los colores y cómo se ve esta pantalla. De hecho pienso que hasta me gusta un poco más que la pantalla que incluye mi laptop. La verdad es que hasta este momento estoy encantadísimo con esta pantalla. En lo personal me está gustando muchísimo. Como les vuelvo a comentar, el único detalle que he tenido hasta este momento. Es que no he podido transmitir la señal de video a través del USB tipo C. Pero la verdad es que aún me falta ponerme a buscar. A lo mejor sí tengo que moverle algo a mi computadora. Oigan, y haciendo un pequeño paréntesis. Si están buscando este monitor para jugar con su Nintendo Switch. La verdad les recomiendo mucho este accesorio. Ya que con este accesorio vas a poder conectar todo en este mismo dispositivo. Esto es un dock portátil para Nintendo Switch. Y siempre lo ocupo cuando me llevo mi Switch de viaje. En este dock vamos a tener la salida HDMI a nuestra pantalla. En este caso el monitor podría ser una televisión. Tenemos un puerto USB tipo A. El cual en este caso lo estoy ocupando justamente para dar la alimentación a la pantalla. Así que no necesito otra cosa más. Y tenemos el puerto USB. El cual va a transmitir energía y señal a nuestra Nintendo Switch. Entonces conectamos la Nintendo Switch. Y la señal de video va a salir por este HDMI a nuestra pantalla. La verdad es que este aparato está genial. Y es de una muy buena marca. Es de la marca Hagibis. Y tienen productos muy buenos también. Y sobre todo te lo recomiendo si compraste esta pantalla para poder jugar tu Nintendo Switch de una mejor manera. Oigan bandita hay algo que quiero comentarles. Es que la laptop no alcanza a alimentar al monitor portátil en cualquier puerto USB. En este caso tuve que conectarlo en este puerto que es el USB 3.0. Los otros puertos que incluye son USB 2.0. Por lo cual no daban la suficiente energía para poder alimentar a nuestro monitor. Oigan y otra cosa bastante importante de este monitor. Es que este monitor se puede poner en modo vertical. Como ven ahí lo tengo en modo vertical. Me imagino que a ciertas personas pues les puede funcionar más así. A lo mejor a un programador que necesita ver las cosas de manera vertical. Pero a lo mejor tú tienes un mejor uso para este modo vertical. A lo mejor quieres ocupar este monitor para mostrar algún producto. Ponerlo en tu negocio, en tu local. Pues también puedes ponerlo de esta manera. Algo que pues si no me encanta es que estos cables pues quedan ahí arriba. Y la verdad en lo personal siento que se ve bastante feo. Por lo cual si tu computadora si logra sacar señal de video a través de cable USB tipo C. Yo lo que haría sería comprar otro cable USB tipo C de buena calidad. Y que tenga una terminación de 90 grados. Así el cable pues no tendría que salir así parado. Sino que saldría por un costado. Y en lo personal pues siento que se vería mucho mejor. Y bueno bandita esta fue mi reseña de la pantalla Arzopa de 16.1 pulgadas. Como conclusiones la verdad es que les podría decir que me voy encantadísimo. Con la calidad de imagen de esta pantalla. Tiene un tamaño bastante grande y la calidad de la imagen la verdad está bastante chida. Si entrega verdaderamente un Full HD. Y recordamos que esta pantalla es una pantalla a 60 Hz. Por lo cual la imagen también va a ser bastante fluida. Y ya saben si les interesa comprar este producto. Pues ya saben se los dejo aquí abajo en la descripción. Y si tienen alguna otra pregunta que no contesté en este video. Pueden dejármelo ahí abajo en los comentarios. Esta pantalla es para mí y la voy a seguir usando. Así que todas mis respuestas van a ser completamente sinceras de mi experiencia ocupando esta pantalla.